Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la vuestra asistencia. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a la comienzo a esta conferencia organizada por Manuel Calliura Sinche y el doctor Alberto Torres, dando gracias en primer lugar al mismo doctor que desde el primer momento en que lo contactamos se mostró dispuesto y extremadamente interesado en llevarla a cabo. Y todo ello teniendo en cuenta el momento actual de crisis sanitaria en que nos encontramos, con todas las restricciones que suponen, que sin ir más lejos, bueno, pues el aforo de esta sala ya para 40 personas. Bueno, las... lo alcanzamos. Así que le agradecemos especialmente toda la gestión realizada para conseguir este espacio, así como también le agradecemos al Hospital Mateo Urfila por ofrecernos esta sala. Dentro de los agradecimientos, no queremos olvidar tampoco nuestro asesor técnico, Juan Carlos López, que a través de su canal de YouTube Radiaciones en la noche, podremos transmitir en diferido esta conferencia. Y por tanto también muchas gracias a todas las personas que están interesadas y que seguirán viendo este vídeo. Antes de darle paso con su conferencia, el drama de la sensibilidad central, ¿Por qué nadie me entiende? Con su correspondiente turno de charlas, al final de la charla, o si queréis, entre medio podéis interrumpirle, estamos en un petit comité, así que como os guste, Alberto y Alcarago, os pondré contexto para que entendáis el motivo de esta conferencia y cómo os ocurre. A finales de abril se crea en Menorca la plataforma Manorca Libra de SimGen, preocupada por la implantación de la tecnología 5G en la isla y el impacto que puede tener esta tecnología en el medio ambiente y en la salud humana. Con este impacto nos referimos a la contaminación electromagnética, a su incremento debido al aumento de radiofrecuencias y, en consecuencia, a un incremento de las enfermedades que de ellas se derivarán. Entre las tareas de la plataforma de recabar información rigurosa, divulgarla, denunciar o exigir a los distintos estamentos administrativos como ayuntamientos, cunchal insular y goberna leal, el cumplimiento de protocolos o estudios científicos que alertan de la nocividad de esta tecnología desde el año 2000, también consideramos la tarea de localizar enfermos de introsensibilidad electromagnética en nuestra isla. Y dimos con ellos. Estos enfermos nos remitieron a su doctor, el señor Alberto Torres, médico de familia, máster en enfermedades raras y cuidados paliativos. Y lo que tenía que ser una simple entrevista derivó en una charla. Esta conferencia es, por tanto, una oportunidad para visibilizar a un colectivo de enfermos menospreciado por la opinión pública, los medios de propaganda, el propio sistema sanitario, porque el debate está incluso dentro de la misma comunidad científica, la OMS, al no reconocerla todavía como enfermedad, sino como síndrome, el sistema laboral, ya que las bajas por incapacidad laboral debido a su enfermedad se ganan de momento los tribunales, pero sobre todo se trata de visibilizar a un colectivo prácticamente minimizado o incluso obviado por las empresas de telecomunicación, cuyos informes de impacto sobre la salud humana o medioambiental están al amparo y salvaguarda de los intereses de los comités científicos de radiofrecuencias, ya sean nacionales como el CARS o internacionales como el NIRF, que esta es la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ilegizante. En esta tríada de intereses económicos, reconocimiento de los efectos ambientales de los campos electromagnéticos y los efectos nocivos para la salud, la polémica está servida. Pero esta polémica es una vieja conocida y citaremos tan solo un ejemplo para ser breves. La correlación directa del tabaco con el cáncer de pulmón, cuyas primeras investigaciones no ocurren hasta finales de los años 50, pero tuvieron que transcurrir casi 40 años, hasta finales de la década de los 90, para que la industria tabacalera norteamericana tuviera que asumir demandas multivillonarias por daños y perjuicios a enfermos de cáncer o a sus familiares supervivientes. Otro caso sería el delamianto o aspecto con las fibrosis pulmonares y el cáncer de pulmón, sus correspondientes demandas multivillonarias, que aún en día aún se están bajando. Con todos estos precedentes, la industria de las telecomunicaciones, sus inversionistas, sus aseguradoras y reaseguradoras, han tomado muy buenos apuntes y se han blindado con leyes fabricadas a su medida, de la mano de los gobiernos, como la controvertida Ley General de Telecomunicaciones del 9 de maio de 2014, o se han creado corporaciones científicas público-privadas que defienden sin contemplaciones los intereses de las empresas de telecomunicación. Ante esta situación, los ciudadanos, al mismo tiempo consumidores de tecnología, nos encontramos absolutamente desemparados. Se antepone el avance tecnológico y el derecho a la digitalización, marcados por agendas españolas, europeas o mundiales, al derecho a la salud, a la prevención de la salud, a la privacidad o a la inviolabilidad de nuestros homicidios. Tenéis que pensar que según la Ley de Telecomunicaciones de 2014, nuestros cerrados y asociaciones están expropiados y pueden colocar cualquier antena sin que los avisen. Y se pidan permiso a su ayuntamiento. Bueno, y ya para acabar, para dar paso finalmente a la conferencia del doctor Alberto Torres, quiero citar unas palabras del doctor Zeferino Maestu, director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid y a su vez, presidente de la Sociedad Española del Síndrome de Sensibilidad Central, de una reciente conferencia que hizo en streaming el 23 de junio. En lo referente a la exposición masiva a campos electromagnéticos, se está vulnerando actualmente el derecho a la información veraz y oportuna y, en consecuencia, el derecho a la salud. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias por haber pensado en mí. Yo voy a hablar aproximadamente durante tres cuartos de hora, una hora, no quiero correr mucho, tampoco quiero ir demasiado lento, sobre lo que es el síndrome de sensibilidad central. He querido empezar la charla con esta diapositiva de los cuatro jinetes del apocalipsis, que es este cuadro de Víctor Van der Sohe. Los cuatro jinetes del apocalipsis originalmente representaban la victoria, la muerte, el hambre y... ya no recuerdo cual más. Bueno, y bueno, porque los cuatro grandes casos de los que vamos a hablar es la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y, en último, la sensibilidad electromagnética. Dedicaré un rato a cada una de ellas. Y, entre medias, hay algún vídeo que yo iré traduciendo, porque los vídeos, por desgracia, los tengo en inglés. Y, antes de nada, pues, por favor, apagad los teléfonos móviles, como ya dije antes. Y voy a empezar por una frase del doctor Francis Welpibody. Este señor fue un médico que estuvo trabajando en la Universidad de Harvard, si no recuerdo mal, que él decía, lo que se conoce como cuadro clínico no es la mera fotografía de un hombre enfermo, encamado, sino un cuadro impresionista del paciente en su hogar, rodeado de su trabajo, sus relaciones, sus amigos, sus alegrías, sus penas, sus esperanzas y sus miedos. Que es, básicamente, lo que le pasa a todos los enfermos, en concreto, todos los que sufren de un síndrome de sensibilidad central. ¿De qué estamos hablando? A mí me gusta mucho hacerle la autopsia a las palabras, ir al diccionario de la Real Academia, porque así me permite centrarme en lo que voy a decir y, sobre todo, los matices, los que pueda ver. Esto no sé si se ve el láser, en teoría se tiene que ver. Yo aquí lo veo, en el azul lo veo. Pero aquí no se acaba de ver, porque como es blanco... Bueno, vamos, voy a leerlo, entonces. Crónico, o crónica, deriva del latín crónicus, y este del griego crónicos, que es la forma femenina del latín crónica, y esta, a su vez, deriva del griego crónica, biblia, que es libros que le siguen en el orden del tiempo. Cuando se habla de una enfermedad, se refiere a una cosa que es larga, prolongada. Cuando se habla de una dolencia, se dice que es algo habitual, o incluso que viene de un tiempo atrás. También significa narración histórica, en el que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. Esto nos va muy bien con el tema de los cuatro jinetes del apocalipsis, porque, como luego diré, no es nada raro que los pacientes que tienen un síndrome de sensibilidad central vayan coleccionando síndromes. Que empiecen por una fibromialgia, que luego suben una sensibilidad química múltiple, que luego tengan una radiosensibilidad, o que se queden ahí y ya no tengan nada más, o que sumen las cuatro y sea todavía peor. También significa síndrome concurso, que en medicina significa conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o de un estado determinado, o un conjunto de signos o de fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. Y una vez hecha esta introducción, y ya que sabemos de lo que estamos hablando, vamos a empezar a hablar, a meternos en materia. ¿Qué es el SSC, o que se llama el síndrome de sensibilidad central? Pues estamos hablando de una dolencia que tiene una evolución larga, habitualmente lenta, muy indolente, muy poquito a poco, que limita mucho la calidad de vida de los afectados y de sus cuidadores, de hecho la calidad de vida de estas personas es infinitamente peor que la de los enfermos de cáncer, y que tiene unos efectos crónicos importantísimos en las comunidades, en la sociedad, porque muchas veces los pacientes no pueden trabajar, no saben qué les pasa, no saben qué les está ocurriendo, ni por qué les pasa a ellos, sino a otros, cuando no han hecho nunca nada raro, y como casi todo en medicina, no tiene cura, pero sí que tiene tratamiento. No es que sea un tratamiento milagroso, pero sí que tenemos cosas que podemos hacer. Lo triste es que el sistema sanitario no está creado para patologías agudas, el sistema sanitario está pensado para que cuando te da un infarto, se te trate, para que cuando te rompas una pierna se te trate, pero no está pensado para este tipo de enfermos, que nadie sabe lo que tiene y que normalmente son ninguneados por el sistema sanitario. ¿Qué tipos de dolor da este síndrome? Pues bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay varios tipos de dolor. Entonces, el dolor, según en donde esté situado, puede ser o central o periférico. Cuando hablamos de un dolor central, significa que está afectando. O bien al sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal, o si es periférico, está afectando a los nervios. Si está localizado en una estructura anatómica localizada, por ejemplo, cuando te das un martillazo en un dedo, eso es un dolor agudo, localizado, como puede ser una osteoartritis o una lumbalgia, de las que hay miles por ahí adelante. Cuando es un dolor inflamatorio, pues puede ser, por ejemplo, una artritis reumatoide o un lupus, o si es un dolor que afecta a los nervios, pues puede ser un síndrome del túnel carpiano, que es también muy frecuente, por ejemplo, entre los mecanógrafos o la gente que tiene que trabajar igual cortando el pelo, o muy típico de los diabéticos, por ejemplo, los que tienen neuropatías por un mal control del azúcar y tienen dolores en las piernas o en las manos. Y cuando estamos hablando de un síndrome central, como es este que nos ocupa, ahí tenemos, por ejemplo, la fibromialgia o el síndrome del intestino irritable que también entra dentro de este tipo de enfermedades. Esto parece que es bastante más frecuente de lo que nos creemos. No es nada raro como mucha gente piensa. Esto en conjunto afecta más de un 5% de la población. Si partimos de que la población de Menorca, pongamos que tiene 100.000 habitantes, que no los tiene, pero vamos a redonder a 100.000, si tuviéramos un 5% de la población, tenemos 500 personas. En la isla son muchas personas, bastantes más de las que parecen. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Pues bueno, vamos a ver. Estos dos que salen aquí son un poco los primeros y ahora os hablaré un poco más. El de la izquierda es el doctor Muhammad B. Yunus, que es un reumatólogo de los Estados Unidos, que fue el que inventó el término de sensibilidad central. Y a la izquierda tenemos a la doctora Claudia Biller, que es una médico que trabaja en San Antonio, en Texas, pero no sería justo también decir, hablar del doctor Randall Hachetzer, aunque ya falleció, que él era un alergólogo, que él dijo que había personas que se exponían a cantidades ínfimas de sustancias presentes en el medio ambiente y desarrollaban un cuadro parecido a una alergia, pero que no tenían alergia. Pero todo le sentaba mal. Él, por discrepar de la posición oficial de aquella época, que eran los anticuerpos y las inmunoglobulinas y las alergias, directamente lo echaron de la universidad. Tampoco podemos dejar de lado al doctor Stephen Rea, recientemente ya fallecido, que este era un ambientalista norteamericano, que era un experto en esta materia. Y no podemos dejar de lado tampoco al doctor Mark Kulen, que es un ambientólogo americano muy famoso, que sabe muchísimo del tema. Y ya en España tenemos al doctor Ceferino Maectu, a los hermanos Fernández Solá, a quienes yo conozco especialmente al doctor Tony, que es íntimo amigo mío y que es una pena que no haya podido venir porque él está en Reus y en Cataluña, perdón, en Solsona y no se ha podido acercar debido al problema del coronavirus. Y también tenemos en España al doctor José Alegre, que este tiene una unidad de fibromialgia en el hospital Vallebrón, en Barcelona. Y también tenemos al doctor Jesús Castro, que es un bioquímico molecular, también del Vallebrón, que también es un auténtico experto en la materia, para que veáis que no solo hay gente fuera, sino que en España también tenemos auténticos pesos pesados de fama internacional, por ya no hablar del doctor Maectu, que ya hablamos antes, que es la persona que más sabe de radiosensibilidad de toda España y posiblemente del mundo. Lo que pasa es que él yo creo que es muy humilde y no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que me pasa, doctor? ¿Qué me ocurre? Porque yo no he hecho nada raro. Entonces, ¿por qué estoy como estoy, que no duermo bien, que no descanso, que estoy como si me hubiera pasado un tren por encima, que todo me sienta mal, que yo hacía una vida normal, que yo trabajaba 200 horas al día y no me pasaba nada y ahora de repente el otro día tomo un catarro y es como si me hubiera muerto y ya no puedo más con mi vida. ¿Qué me ocurre, doctor? Dígamelo. Porque se me están encendiendo todas las luces del cuadro de mando y no sé por qué. ¿Por qué tengo todos ese tipo de síntomas tan raros que me afectan a todo el cuerpo y no sé por qué me ocurre? Bueno, pues porque para esto necesitamos un director de orquesta. Un director de orquesta que dirija a todos los médicos implicados y profesionales. Espero que no me pueda dar una mala pasada esto ahora porque si no voy a quedar rincuado. A ver, aquí tenía que entrar un vídeo. Tienes un informático en la sala. ¿Tienes un informático? Sí. Pues aquí tenía que entrar un vídeo. A mí en casa me entraba un vídeo aquí. ¿Puedo disponer el R5? ¿Cómo? F5. F5. Pues vamos a darle F5. Arriba. A ver, si luego estos teclados están modernos, acostumbrados a trabajar con un ordenador F5. 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 Aquí. ¿Ya no pasas páginas? Aquí tendría que entrar el vídeo. Aquí está. Bueno, esto es una orquesta. Entonces, si tenemos el mejor director de orquesta que hay, pero resulta que la sección de cuerda no sabe lo que tiene que interpretar, la sección de viento no sabe lo que tiene que interpretar, la percusión no sabe lo que tiene que interpretar, lo que va a pasar es que cada uno de ellos toca una melodía diferente y acabemos con un desaguisado. Llevado a la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente estos enfermos van bailando de especialista en especialista y cada uno sabe de lo suyo y no se hablan entre ellos. Por eso el paciente bota y rebota de especialista en especialista con mil diagnósticos, cada vez más confuso y cada vez todavía con más problemas porque ya no sabe a quién recurrir. Bueno, entonces ese equipo, esa orquesta es como un reloj mecánico, aquí cada pieza tiene su función, no sobra ninguna de ellas, para que el reloj dé la hora como tiene que tocar, quedarla, tiene que funcionar todo perfectamente engrasado y por eso se necesita un equipo multidisciplinar que tiene que estar dirigido por una persona que sepa de lo que está hablando, da igual que sea un pediatra, da igual que sea un médico de familia, da igual que sea un internista, da igual que sea un nefrólogo, da lo mismo. Lo importante es que contemple todo lo que afecta al enfermo que es toda su vida y no solo el que me duele el dedo o que me duele el ojo o que estoy cansado. Tenemos que contemplarlo todo en su totalidad. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es montar una red de sostén como esta mamá que sostiene este niño. Seguramente muchos de ustedes hayan oído hablar del counseling, el counseling está mal traducido, está mal traducido como consejo. En realidad, counseling se refiere al hecho de sostener en brazos. Entonces, ¿qué es ese sostener en brazos? Lo que buscamos es crear una red de sostén para poder atender todo lo que necesita el enfermo en todas las discapacidades que pueda tener en función de la enfermedad que tenga. Porque claro, si yo el problema que tengo es de fatiga crónica, necesitaré una serie de ayudas o si tengo un problema de sensibilidad química múltiple, pues igual necesitan a otras o igualmente tendrán que cambiar de trabajo. Cuando me hacen el diagnóstico, ¿qué pasa? Pues que aquel día luminoso y soleado que dicen que había el día que mataron a Jesucristo, de repente, se puso negro, se cerró el cielo y se rasgaron las cortinas del templo y dijeron en realidad este era el hijo de Dios. Pues es lo que pasa, que al que le dan el diagnóstico se le hace de noche, le caen todos los rayos, se le encienden todas las luces del coche y te llevas un mazazo que no te lo acabas de creer. Entonces, ¿qué es lo primero que piensas? Pues que se han equivocado igual que la Virgen María pensó que no era su hijo aquel que habían matado. Por cierto, si tienen la oportunidad de ir a Roma y visitar el Vaticano, vean la criadad porque en realidad es mucho más bonita en la realidad que en una foto. Y con esto, ¿qué pasa? Que el enfermo cuando dice que se han equivocado entra en duelo y es normal que entre en duelo igual que cuando te dicen que tienes el coronavirus entras en duelo igual que cuando te dicen que tienes un cáncer entras en duelo. Entonces, lo que hay que intentar es que ese duelo no se prolongue en el tiempo porque el enfermo no debe quedarse con el marchamos de estoy enfermo y porque a mí y porque me ha tocado a mí. Hay que intentar seguir adelante, cosa que no es fácil y para eso necesitamos ayuda muchas veces de un psicólogo porque el psicólogo lo que te va a decir no es que el problema lo tengas en tu cabeza. El psicólogo lo que va a darte son herramientas para que tú puedas superar mejor las dificultades que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan las derivaciones. Es el típico enfermo que se etiqueta de paciente profuso, confuso y difuso y el paciente no tiene nada de profuso ni de confuso ni de difuso. Es un paciente que está enfermo que muchas veces no sabe lo que le ocurre pero empieza a rebotar de especialista en especialista. Y en este caso la bola de la máquina es el enfermo y empieza a rebotar y rebotar y rebotar dando puntos y puntos y puntos que muchas veces son dineros que se gasta el enfermo y dineros que se van al bolsillo de los especialistas pertinentes que muchas veces las soluciones que dan no están ni probadas científicamente ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la vida del enfermo se convierte en un viacrucis literal porque vas de médico en médico cada uno te dice una cosa todos te prometen mejorías pero la mejoría no llega y sigues cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor y ves que la cosa no va bien y con esto quiero aprovechar para decir que siempre se le echa la culpa a todo a la fibromialgia y el enfermo con fibromialgia puede tener apendicitis también puede también romperse una pena al enfermo con fibromialgia y también puede tener un infarto de neocardio entonces no le echemos la culpa siempre a la fibromialgia no, no es que como tienes una enfermedad en la que te duele todo pues eso es cosa de la fibromialgia no, cuidadito fibromialgia sí pero no así al final tu vida se convierte en un páramo cada vez estás más solo cada vez estás más aislado tu familia no te entiende tu pareja se rompe tus hijos no te entienden en el trabajo te echan nadie te cree creen que estás simulando y además tu vida se convierte en un infierno como dice la divina comedia o todos los que vosotros entráis abandonad toda esperanza bueno pues no debemos perder la esperanza porque tenemos esperanza lo que pasa es que el problema es que los enfermos normalmente están mal dirigidos y mal etiquetados ¿puedo ir muy rápido? bueno al final el paciente acaba cayendo en la cima de Calcún en el mar de las arenas del retorno del Yedi donde son digeridos lentamente a lo largo de mil años y esto normalmente es la unidad del dolor ¿por qué digo la unidad del dolor? no tengo nada en contra de los compañeros de la unidad del dolor pero es que la unidad del dolor habitualmente trata la patología periférica y te trata con mórficos y te trata con antiinflamatorios y te trata con corticoides y con infiltraciones y el problema no está en la perifería el problema está dentro de la cabeza el cerebro está interpretando como un dolor lo que no es un dolor lo que en un principio tiene que ser una caricia para ti es algo que te molesta un enfermo que tiene fibromialgia le pones un manquito de la tensión arterial en el brazo y lo machacas lo dejas destrozado le da un dolor espantoso además el dolor de la sensibilidad central es un dolor que se amplifica en el tiempo y además se amplifica en intensidad si lo que yo te doy un golpecito así que eso no debería hacerte nada el que tiene fibromialgia el dolor es como si le hubieras dado un martillazo y eso molesta muchísimo y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta porque el enfermo fibromialgico es que se queja de todo se queja de todo porque le duele le duele y le duele de verdad esto se publicó en el semanal como podéis ver aquí tenéis que perdonar porque me tengo que ponerlo en el medio porque con el láser no se ve bien este es el semanal que yo lo tengo en casa y fue un reportaje especial dedicado a los enfermos con sensibilidad química múltiple para que veáis que esto va en serio el de la izquierda es un compañero que no ha podido venir es una persona que está muy malita no voy a decir su nombre aunque me he dado permiso para darlo que tiene un síndrome de sensibilidad central de grado 4 que es el más grave que hay y que está machacado por su enfermedad y aquí a la derecha he querido poner esta imagen con esta flecha roja porque esto es una antena de telefonía de telefonía móvil este es el parque que hay delante del hotel por Mahón en Mahón y a este parque van a jugar mis hijas y muchísimos niños más pero es que además de esta antena de telefonía tenemos todos los mástiles de los barcos con sus radares que son más ondas electromagnéticas es decir al final estamos rodeados por ondas de radiofrecuencia de teléfonos móviles de tendidos de microondas de cosas que están mal puestas en las casas porque con mucha frecuencia en las camas tienes los enchufes a la altura de la cabeza que es donde no tienen que estar y tú estás durmiendo y tienes cargando al lado de tu cabeza un teléfono móvil o tienes al lado de tu cabeza un radiodespertador eléctrico y todo eso está incidiendo directamente en tu cabeza y ahí es donde no tienen que estar lo que se recomienda es poner todo ese tipo de cosas fuera de la habitación se recomienda apagar la wifi por la noche se recomienda no utilizar el microondas o si lo utilizas no estar a menos de dos metros de él cuando calientes los alimentos ¿por qué? pues porque todas esas cosas son ondas que no tienen por qué hacerte daño pero si tú tienes una susceptibilidad o tienes una sensibilidad a ello te pueden hacer daño por eso se recomienda pues no hacer ese tipo de cosas bueno pues al igual que te duele la SQM existe y existe de verdad lo que te dice el paciente que tiene una SQM es que para él se ha vuelto alérgico a la vida aquí me tengo que acercar porque aquí no se ve muy bien os lo voy a traducir qué sustancias tenemos dentro de casa productos orgánicos volátiles por ejemplo alfombras nuevas cosas que estén plastificadas formaldehidos velas aromáticas tenemos también dentro de casa disolventes gasolina esto es lo que se utiliza para disolver el esmalte de uñas pegamentos pinturas fuera de casa tenemos los pesticidas como los órganos fosforados el fentaclorofenol los carbamatos la pirinidostimina o las piretrinas que son las que se usan para matar los piojos entonces el que tengan niños que tienen piojos que le echan piretrinas ¿y qué hacen las piretrinas? los pueden provocar un síndrome de sensibilidad química múltiple ¿qué más tenemos? fármacos y dispositivos médicos yo no digo que esto sea la causa digo que puede estar implicado algunas vacunas algunos anestésicos algunos quimioterápicos algunos antibióticos algunos implantes como marcapasos luego tenemos agentes de limpieza como el amoníaco la alergia o los desinfectantes fenólicos y luego tenemos los productos relacionados con la combustión como los humos de los motores el humo del tabaco el humo de los por ejemplo del diésel de la central térmica de Mahón el gas natural cuando se quema o el asfalto o mismo la nicotina del tabaco por solo citar algunos ejemplos ¿cuál es la fisiopatología de la SQM? bueno pues esto se equiparó esto es una diapositiva de la doctora Claudia Biler de la que os hablé antes que partimos de una persona susceptible esto es muy importante porque si tú no eres una persona susceptible tiene que pasar a nunca nada pero si eres una persona susceptible primero vas a tener una fase de iniciación es decir que vas a tener una exposición inicial que puede ser baja pero persistente como por ejemplo igual andar con el teléfono móvil continuamente o por ejemplo estar en un sitio donde encima tienes una antena de radiofrecuencia o a lo mejor estás en un sitio donde una peluquería estás continuamente expuesto a tintes a lacas a productos de ese tipo o puedes obtener una exposición muy alta como pasó por ejemplo cuando cayeron las torres gemelas de Nueva York que la gente que se vio expuesta a todo ese humo y todo ese polvo pues muchos desarrollaron síntomas similares a los de la sensibilidad química múltiple o también como pasó en el escape de Mopal que en el año 84 si no recuerdo mal en la India que también desarrollaron un síndrome similar o lo que le pasó a muchos soldados de la guerra del golfo lo que se llamó el síndrome de la guerra del golfo que desarrollaron una sintomatología similar y una vez pasas esta fase de pérdida de la tolerancia específica pasas a la fase de desencadenamiento donde empiezas a tener múltiples síntomas que afectan a muchos sistemas orgánicos te puede arder toda la piel puedes tener tos puedes tener dolores de cabeza puedes tener cansancio puedes tener diarreas puedes tener cantidad de cosas y ¿qué ocurre? pues que los síntomas se enmascaran y al final ya no sabes qué es lo que te está provocando lo que y ya te acabas en un caos donde ya nadie sabe lo que está pasando y los síntomas se entremezclan y el propio médico puede acabar confundido si tenéis alguna pregunta o algo me lo vais diciendo esto es un vídeo que ahora os lo voy a ahora le tenemos que dar otra vez a ese 5 ¿no? no no bueno esto es un vídeo de un minuto lo voy a parar es que lo quieren parando pero no sé cómo perdón ¿eh? no este el director de esta ya perdón ¿eh? son los problemas del dinero es que hay una que es para poner en blanco la pantalla ahora de paso yo voy a hacer una pregunta si claro las que quieras estos síntomas que acabas de describir ¿se pueden producir en cualquier edad? en cualquier edad vale luego lo diré porque la fibromialgia aunque es típica de mujeres jóvenes también está descrita en niños y en hombres también en varones y también en niños lo típico es una mujer joven pero no solo también se ha dado se está descrito en niños y en varones también aunque es mucho más frecuente en las mujeres pero no solo en ellas ¿se ha podido apreciar si hay algún un elemento que provoca ser psicosomáticamente se tiene en cuenta se tiene en cuenta de hecho una de las teorías era que fuera un tema psicosomático y no se vio que sea psicosomático sabemos que hay unos genes que te predisponen pero no parece ser psicosomático se pensó se pensó hubo una teoría en el pasado que hablaba de una enfermedad psicosomática y que el problema venía de tu cabeza pero se sabe que es un tema puramente orgánico a día de hoy pero que si se tuvo en cuenta me gusta la pregunta que me gusta que me la hayas hecho bueno yo lo que quiero es parar esto parar a medio camino lo que pasa es que no se como para el pausa no es que si lo ves si bueno esto es la sqm en un minuto y medio entonces el tilt que pone ahí significa pérdida de la tolerancia inducida por toxicantes un toxicante es una sustancia química artificial que a muy bajas concentraciones desencadena síntomas no tiene nada que ver con un tóxico que un tóxico es por ejemplo el veneno de una avispa o el veneno de una araña o yo que sé o a lo mejor me mete una botella de lejía eso es tóxico pero el toxicante es una sustancia que es química y no tiene relación con ninguna sustancia biológica del cuerpo perdón es que en un minuto nos dice todo lo que es ahora sí que está en el f5 ahora en el f5 ¿no? sí f5 f5 f8 f7 f6 f5 f5 ya se vuelve a la máquina la informática y yo nunca nos hemos llevado bien o si alguien nos ha dado cuenta esto no ya nos conocemos a la mano aquí bueno está sensibilizado sufres de dolores de cabeza cansancio dolores musculares náusea pensamiento enturbiado falta de claridad del pensamiento y tu médico no sabe lo que está pasando los olores de los escapes las fragancias las colonias los productos de limpieza hacen que te sientas enfermo pues podrías estar sensibilizado tilt significa pérdida de tolerancia inducida por toxicantes y agarraros la vasilla porque el 10 al 20% de la población sufre de esto imaginaros los miles de millones que son por miles de millones no pero casi para saber lo que significa el tilt hay que pasar esta test que es el Quesi el Quesi es un test que se utiliza para saber si si está sensibilizado esto es un es un cuestionario que está científicamente validado y que se utiliza a nivel mundial y la inventora de él fue la doctora Claudia Miller y la ventaja del Quesi es que tú lo haces en casa y luego tú lo puedes compartir con tu médico con otras personas y comparar si está evolucionando para bien o para mal esta es la imagen del Quesi esto de aquí esto ya lo hemos pasado como yo ya me he adelantado a los acontecimientos esta es la página web de la que hablan entonces la página web de la que hablan en la cual podéis entrar en internet aquí no sé si lo podéis ver muy bien aquí pone el correo electrónico es hoffman tilt algarroba u t h s c s a esto es de universidad cartónica de san antonio punto ed creo que es bueno luego está la dirección un poquito más adelante lo que decía significa pérdida de tolerancia inducida por los toxicantes que es un proceso en dos fases como yo os expliqué que puede empezar por una serie de exposiciones de baja intensidad o que puede ser una exposición de gran intensidad una sola vez y ahora os voy a hablar de la calidad del aire esto es de un vídeo de la agencia europea del medio ambiente que también está en inglés y lo siento mucho ya es el último porque el último ya será castellano este esto hay que darle a F5 ¿no? hasta me lo voy a acabar aprendiendo yo epa este es Humberto Pelotxari o Palotxari no me acuerdo nunca del nombre este es un campeón de apnea puede estar hasta 8 minutos bajo el agua y él lo que dice es que él no puede vivir sin el aire que es vital para él y que no se puede imaginar ni siquiera vivir sin él el aire está moviéndose continuamente cubriendo una gran amplia una amplia una amplia cantidad de mares y tierras dice que el aire está lleno de partículas algunas son corrupción y que son un peligro para la vida dice que la mayoría de la polución deriva de de las actividades humanas y que muchas de las estas sustancias lo que hacen es irritar las vías aéreas y causar problemas en el sistema respiratorio pueden causar irritación inflamación infecciones asma alteraciones problemas pulmonares crónicos cáncer algunas partículas son tan pequeñas que pasan a la sangre igual que el oxígeno y que eso puede afectar al sistema nervioso y dar cefaleas ansiedad problemas en el sistema nervioso central puede afectar a los órganos reproductores puede afectar a las órganos a las células de la sangre al bajo y también puede causar enfermedades cardiovasculares incluso cánceres y que las vidas se ven acortadas debido a la exposición y que las vidas se empeoran de calidad puede haber problemas de asma problemas de cáncer problemas de bloquitis y que además de esos problemas directos sobre la salud también hay daños en el medio ambiente y en el ecosistema como cuando se contaminan los acuíferos por ejemplo en la isla de Menorca que tenemos casi todos los acuíferos contaminados por nitratos y que eso también afecta también a la polución dentro y fuera de casa y por eso tenemos que trabajar conjuntamente para intentar reducir la polución lo máximo posible porque todos necesitamos respirar aire limpio la mala calidad del aire afecta a nuestra salud y a nuestro medio ambiente esto está acogido de la Agencia Europea del Medio Ambiente lo podéis encontrar aquí si ponéis esta dirección la podéis encontrar y lo podéis descargar el vídeo lamentablemente no lo hay en castellano pero creo que es bastante ilustrativo por lo que os voy a decir ahora ¿por qué nos afecta la calidad del aire? pues porque como ha dicho el señor Paluzari afecta a todo el organismo y aquí podéis ver cómo afecta por ejemplo al hueso aquí tenéis un hueso sano perfectamente esponjoso y aquí tenéis un hueso afectado por la polución fijaos la diferencia que hay progresivamente a medida que aumenta la exposición a los tóxicos lo que pasa es que eso tú no lo ves pero eso nos está pasando también tenemos el problema del radón el radón aquí no es muy frecuente porque esto es más típico de la zona de Galicia de los sitios donde hay rocas graníticas aquí la roca que hay es más el marés que no tiene ese problema el radón es una roca que es el granito es un producto de la degradación del granito que es con lo que están hechas muchas catedrales en Galicia y hay muchas casas que tienen encimeras de granito entonces en las casas en principio no es un problema porque las casas suelen estar bien ventiladas pero cuando tienes un sitio que tiene mucho granito y está mal ventilado como por ejemplo bodegas en Galicia pues puede acabar provocando cánceres de pulmón esto es un trozo de granito y esto es un trozo de granito después de pasarlo por las manos de un cantero esta es la fachada de platerías en la catedral de Santiago por si algún día vais por allí entonces ¿qué pasa? que estamos en busca buscando el aire puro esto también fue algo que se publicó en otro número del magazine que tiene artículos realmente interesantes para que veáis que es algo que existe de verdad no es nada inventado cuando se publica en una revista como el magazine con toda la tirada que ya tiene que ello tiene pues ahí podéis ver ¿no? para que veáis los efectos de la contaminación ambiental pues según la Unión Europea 16,8 millones de personas en España que es un 36% estamos respirando aire contaminado aquí en menor que a menos porque la cosa está bastante limpia cada año se mueren en España casi 20.000 personas de forma prematura por afecciones derivadas de la contaminación del aire que son 17 veces más que en accidentes de tráfico en la Unión Europea son 430.000 muertes anuales debido a la vala calidad del aire y el gasto anual derivado de la contaminación es de un 3 o un 9% del Producto Interior Bruto aquí abajo podéis ver un accidente de tráfico catastrófico y aquí podéis ver el humo de la central térmica de Mao que es el punto más contaminante de toda la isla no tengo nada en contra de la térmica pero tengo que decir lo que es también tenemos un impacto debido a los polenes que eso ya no está en nuestra mano no podemos evitar que los rafemuches polinizen y la gente que tiene alergia al polen se ponga mala pero sí que tenemos también otro problema que son estos rámicos invisibles que son los ácaros que son estos de aquí yo por ejemplo tengo alergia a los ácaros del polvo los ácaros están en el suelo en las fundas de las mohadas en las alfombras en esas sillas en las que estáis sentados ahí están los ácaros viviendo y no se les puede matar porque el problema del ácaro no es el ácaro en sí son las heces del ácaro son las que provocan la alergia también tenemos la contaminación exterior y interior aquí podéis ver a la izquierda la ciudad de Barcelona con su hongo de contaminación por encima y aquí tenéis el hospital en el que estamos nosotros ahora ¿por qué pongo el hospital? yo no digo que la calidad del hospital sea mala pero es que las ventanas del hospital no se pueden abrir para abrirlas hay que coger una amarilla entonces yo no sé hasta qué punto el aire acondicionado no está moviendo las partículas contaminantes de un sitio a otro yo no lo sé yo sé que se cambian los filtros pero yo no sé si esto significa que esto vaya mejor o peor no digo que el hospital sea un foco de infección pero sí que podría serlo es que a lo mejor igual resulta que la calidad del aire del hospital es peor que la de fuera de hecho lo que dice es que con frecuencia la calidad del aire del interior de los pisos es muchas veces peor que la contaminación ambiental de hecho tres millones y medio de muertos prematuros según la OMS y el 30% de los edificios en una Unión Europea tienen una mala calidad y algunos contaminantes son entre dos y cinco veces más mayores dentro del edificio que fuera que esto puede ser el hospital o puede ser la casa en la que yo vivo o yo o cualquiera de vosotros también tenemos el problema del tabaco ¿y por qué traigo el tabaco? pues por todos los contaminantes que tiene el tabaco no solo por el tema del cáncer de pulmón sino por todas las partículas que quedan en suspensión y que quedan pegadas en las sillas en los ascensores en las cortinas en los sofás para ello tenemos las mascarillas las mascarillas que no están tan de moda debido a los coronavirus cada mascarilla tiene su utilidad hay mascarillas para pintores hay mascarillas para soltadores hay mascarillas para gente que tiene problemas de sensibilidad química múltiple hay multitud de modelos y de variedades lo que veis aquí blanco todo esto es que borren las marcas comerciales porque no me interesaba que salieran las marcas comerciales también para esto tenemos lo que es la limpieza para la contaminación interior tenemos la ventilación y tenemos también la limpieza lo que pasa es que la gente que tiene sensibilidad química múltiple no se puede exponer a productos que sean probablemente irritantes muchas veces los que tienen sensibilidad química múltiple tienen que limpiar con zumo de limón y con bicarbonato no se puede exponer a otra cosa ¿y el vinagre? o el vinagre también efectivamente pero igual mas de eso no puedes usar es fundamental ventilar pero si tienes mucho tráfico o si tienes mucho polen pues a lo mejor es mejor estarse quieto si tienes mucho polvo pues tendrás que utilizar fundas antiácaros tienes que intentar evitar los productos químicos como los ambientadores o los nebulizadores porque no dejan de ser productos químicos que si tienes una sensibilidad química múltiple pueden hacer que te pongas mucho peor conviene utilizar extractores de humos en las cocinas conviene hacer un lavado frecuente de alfombras y de cortinas para que no se acumulen sustancias y es recomendable tener plantas dentro de casa porque lo que hacen es fijar el CO2 y hacen que el ambiente sea más saludable este es el caliope el caliope es un sistema que ha sido desarrollado entre el ministerio de medio ambiente y el centro de supercomputación de Barcelona que lo que hace es medir las concentraciones de contaminantes en el aire esta es la página web del caliope y aquí tenemos aquí os voy a poner el caliope en directo si le damos aquí vamos a ver la contaminación exactamente como está ahora si se porta bien claro espero que sí en el diapositivo anterior se ha ido el ozono sí efectivamente y tenía entendido que podía ser también como un elemento de ayuda y de limpieza en principio que yo sepa no se está hablando mucho del ozono en temas de dolor y tal pero yo todo lo que he visto es que el ozono es un tóxico se usa mucho en piscinas sí pero porque este es infectante porque este es infectante el cloro tal de el ozono pero si te ponen el ozono te fulminan para limpiar la ropa en las tiendas de ropa sí claro que teníamos que comprar máquinas de ozono sí entonces han dicho que es tan tóxico que no las cogemos pues por eso por eso digo el ozono yo lo que estudié siempre es que es un tóxico tenéis que perdonar porque se ve que esto está cargando está cargando ¿no? es que aquí vamos a ver cómo está la contaminación ahora y de aquí a dos días en el mapa que sale menor que no sale sale una manchita ahí que si tienes imaginación la ves pero si no aquí está aquí está aquí tenemos cómo está cambiando en estos momentos en función del viento cómo está cambiando la contaminación como veis esto es palma y aquí podemos ver incluso menorca aquí se ve incluso hasta maón y aquí podéis ver cómo está el viento y cómo van cambiando las corrientes entonces esto es muy útil en función de la enfermedad que tengas para saber si tienes que salir de casa o no porque aquí podéis ver cómo están el O3 el ozono y cantidad de cosas se os da los datos actuales es que esto es al segundo tal y como lo estéis viendo ahora está midiendo ¿no pasa? ¿veis? aquí podéis ver las emisiones estos son algunos de los sistemas de purificación de aire que hay estos son los de Zonaire que la verdad es que son los mejores del mercado si vais a cualquier superficie de electrodomésticos y tal veréis que ahora están poniendo a la venta muchos aparatos de purificación de aire de diversas marcas de Zonaire bueno los de Zonaire es raro encontrarlos pero podéis encontrarlos de de Dyson por ejemplo y de otras marcas que lo que hacen es purificar el aire estos de estos de Zonaire lo que han conseguido es filtrar partículas todo lo que es mayor de dos micras lo captan los filtros que llevan y para que os hagáis una idea filtra hasta el coronavirus el coronavirus queda retenido por lo tanto puedes conseguir un espacio completamente estéril donde puedes montar un quirófano puedes montar una sala blanca para la gente que tiene sensibilidad química múltiple o puedes tener un aparato que te limpia el aire de casa como este que este es el que le tengo ganas yo este vale en concreto 1200 euros pero yo que tengo alergia los ácaros me podría ir fenomenal porque yo me levanto el día estornudando y me meto en la cama estornudando y tiene tres filtros distintos y para que veáis Rafa Nadal tiene uno tiene uno de estos por ejemplo la Federación Española de Etenis tiene otro el Instituto de Salud Pública Capital Médico Santiago Ramón y Cajal tiene otro Médicos sin Fronteras tiene otro ¿por qué? porque tienes un ambiente estéril donde puedes aislarte de todo lo que son las cosas que te pueden hacer daño este es el algodrín de actuación que se recomienda el Ministerio sobre la sensibilidad química múltiple entonces como todas las enfermedades tú partes de una sospecha de SQM tienes una exposición laboral o personal o tienes una hipersensibilidad o tienes una persona diagnosticada de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica por ejemplo entonces como siempre le haces primero la historia clínica le haces una entrevista clínica minuciosa para ver si tiene algún síntoma o signo se le pregunta por el entorno laboral si está expuesto a muchas sustancias químicas por ejemplo personas que trabajan en campos de golf o trabajan de jardineros con multitud de pesticidas igual peluqueros a lo mejor cocineros que están expuestos a cantidad de productos de limpieza en la cocina que son bastante irritantes después tenemos que hacer exploración física centrándonos en los sistemas que vemos que puedan tener aparatos por ejemplo problemas de respiración como si pudiera ser un asma o algo por el estilo luego hay que hacer las pruebas complementarias en función de si son necesarias o no y de ahí luego pasas las herramientas de apoyo como el pues y que os puse antes que es un nos sirve como test y de ahí se llega a ver si cumplen los criterios diagnósticos que dicen con documento de consenso del sistema nacional de salud este lo podéis encontrar en la página del ministerio de sanidad ponéis documento de consenso del síndrome de sensibilidad central o algo así era y ahí podéis lo podéis descargar en el proyecto está en pdf ahora hay una segunda edición bueno y de aquí llegas a tres posibilidades si te da que sí tienes que poner el tratamiento según recomienda el documento de consenso del SNS luego os hablaré de los tratamientos que hay si es un caso dudoso no cumplen los criterios y lo que hay que hacer es un seguimiento a la consulta de la persona y recomendarle que eviten los agentes desencadenantes de los síntomas y si da que no pues entonces se considera que el proceso ha terminado y no tiene un problema de sensibilidad central que es lo ideal pero por desgracia muchas veces no es así que no es así Gracias.